para los que no saben como se ordeña una vaca y este es un mechis suscríbete ¡Gracias! 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 Saludos desde Pensilvania, así se trabaja en las vacas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias caña! ¡Gracias! ¡Gracias! un veterano del rancho puro rancho este amigo es de guerrero una sierra de guerrero con que se dan los hombres no como los de Oaxaca entonces te la crees a ver amigo que es lo que haces aquí cuéntame aquí una de las cosas más principalmente es a ver una de las cosas más principalmente de hacer aquí es no hacer nada la rutina de todos los días hacerse güey como alguien Dios de nuestro ¿cuántos tiempos llevas trabajando en las vacas? ¿cuántos tiempos llevas trabajando en las vacas? un día apenas soy nuevo en este trabajo aquí el que me enseñó fue coger es el dinero más aquí aquí en este rancho ¿cuántas vacas son de ordeña? nueve millones nueve millones aquí lo que hace falta es ganas aquí lo que hace falta es ganas aquí lo que hace falta es cero hombres tener huevos para hacer este trabajo hay que mover la mano y cuando baja el fierro las vacas ya saben su hora y van entrando solitas mientras los otros compañeros la están acomodando mientras los otros compañeros la están acomodando aquí lo que hace falta es ganas y y Así que este amigo Dice que le está echando muchas ganas Pero no se ve Dice que tomó mucho anoche Y no puede trabajar Hola como están Me da gusto verlo con todo Aquí hacemos todo de maravilla Y también le truena la reversa Nicaragua, Oaxaca y Guerrero Que bueno que vale me está listo ¡Muy bien! y así se van todas viene otro otra línea otras 28 vacas